Quiero vivir en mi mente y hacer lo que doy Me quieres más que el billete y más que estar high Que no eres la Rosalía, but you wanna write Nena yo lo suponía, me puse la high Quiero vivir en mi mente y hacer lo que doy Me quieres más que el billete y más que estar high Que no eres la Rosalía, but you wanna write Nena yo lo suponía, me puse la high Explícame, ¿por qué te pone este desastre si yo solo sé? Hacer temas y colocarme, ven sentenciame O descrúzame los cables, pero hagas lo que hagas, no me voy a sentir culpable He perdido a tanta gente que ahora he venido a jugar Por eso es indiferente si te quedas o te vas Los disparos en la frente y los puñales por detrás Mariposas en el vientre a la merced de tus quizás Yo no creo en amor en mi aporo petao' Y mis pobres colegas todos te quisiao' Tantas veces a punto de cruzar al otro lado Nunca escuchas mi conciencia, siempre voy de corazón Quiero cosas esporádicas, no drama No importa menos tu perdón que la fama Y ya me acostumbraba a estar sola en la cama Comiéndome el techo, fumando la rama Si hace falta me bajo del carro, noche en marcha Morí en la cometa mejor que a tu sancho Prefiero ese frío, prefiero la escarcha Prefiero el vacío que llena una pacha Quiero vivir en mi mente y hacer la que hay Me quiero más que el billete y más que estar Que no eres la Rosalía, but you wanna write Nena, ya lo suponía, me puse la hoja Quiero vivir en mi mente y hacer la que hay Me quiero más que el billete y más que estar Que no eres la Rosalía, but you wanna write Nena, ya lo suponía, me puse la luz Hola acá, no te ves que hay más allá O eres tú, que prometes y no cumple jamás Esta cruz, la llevo en la sombra pa' la eternidad Sin salud, a pesar de todo te vuelvo a llamar Quiero vivir en mi mente y hacer la que hay Quiero vivir en mi mente y hacer la que hay Me quiero más que el billete y más que estar Que no eres la Rosalía, but you wanna write Plena, ya lo suponía, me puse la hoja C'est la noche 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 C'est la noche